El gráfico me parece más o menos bien, las líneas tenéis que haberlas hecho quizás un poco más gordas, las que están mostrando los dibujos y poner si hay cuadraditos y eso, no sé si quizás habéis puesto demasiado grandes los conos en relación a como son los jugadores Yo a lo mejor los jugadores los pondría un polín más grande y los conos un poquillo más pequeños Sí, sí, no, pero sí sé lo que es lo del castillo, pero que en muchas cosas se hacen como una figurita y todo con el castillo, no sé si vosotros lo habéis visto en los castillos No Que con los aros cogen cuatro aros, cogen cuatro aros y hacen una figura ¿Eso es lo que tú estás intentando hacer? Sí, ya con tres Es que es una cosa así, como que tú pones un arro aquí dentro de otro así y pones cuatro aros y formas como que se forma como un pequeño cuadrado ¿Vale? Vale Pues venga, empezad y explicadlo Bueno, nuestro juego es derribar castillos, no sé si lo conocéis, pero básicamente nos vamos a dividir en grupos de cuatro y cada grupo va a tener tres aros y tres o cuatro pelotas, según ya las calles y el objetivo es pues derribar los castillos de los contrarios Va a haber una zona del limitado y las calles después que de ahí no se puede pasar para tirar O sea, si no tenemos balón, sí podemos salir de la zona a coger un balón que no esté en zona de los contrarios pero los balones que se queden así muertos por el lado o por el centro sí podemos salir a cogerlo Lo que no podemos hacer es lanzar fuera de esa zona Y básicamente es eso Os voy a enseñar, si me sale Cómo se hace el castillo Yo creo que lo tienes que bajar para abajo Más poigosa eh Un poco más Dale, dale, dale Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ojo, casi tío Oooo No, no, no Abrimos los dos alos estos y se quedan ahí Y ya está, es el trabajo de cooperación en grupo y intentad... Por qué tiene que pasar Vamos a decir, eh, un tiempo, en un tiempo vamos a parar para que si tenemos todos los castillos derivados para que lo volvamos a construir, y eso, vale y ya está poco más Pues nos dividimos en un grupo de cuatro Si él tiene algo que decir Pues nada, eso básicamente Mientras se haya derribado un castillo Ahí deja un tiempo de estancia Y no se puede lanzar balones Hasta que se haya construido el castillo otra vez Y eso básicamente Vale, pues hacéis los grupos de cuatro Ponemos el material y empezamos Los grupos de cuatro Hacemos los grupos rápidos ¿Cuántos tres hay? Tres de la baraja Tres, tres, tres Solamente hay un tres, aquí hay cuatro tres Uno, dos, tres Otro tres Cuatro, tres, ¿has visto? Tres, siete, dos, seis Ponemos los tres juntos Los siete, los dos, los seis Tres, siete, dos, seis Lo hace Y si alguien se queda Suelto con los que estén sueltos Pero para organizaros en principio Hay números Bolazos para acá, ¿no? Que a lo mejor Esto es todo Lo que es el juego Aquí no puede estar esto Ponerlo en el centro del campo O en algún lado Es que aquí me van a dar Yo, yo, yo No, ¿eh? Lo ponen en el centro del campo Hacen el título O lo que se te ocurra O ponen un grupo menos Y ponen jugadores Más jugadores Ana, aquí Castillo no Porque van a la... Aquí Y ponen en el centro del campo Y ponen en el centro del campo Que empiecen ya Que empiecen ya Hasta la tarde Y ponen en el centro del campo Uno, cuatro, cuatro Una, dos, cuatro Y ponen en el centro del campo ¡Gracias! Cuando digamos, no se hagan los subidos ¡Venga! ¡Extielo! ¡Uno! ¡Escalo! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡3, 2, 1, 4! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡LiRi Francisco! ¡Hasta la parte nuestro! ¡Hasta la completa dígida! ¡Suscríbete! 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 con pelotas grandes? ¿Se puede con pelotas grandes con fitball? Mirad aquello. Ana, ¿se puede con el pie? 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 ¡Ellora! 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 ¡Venga, rápido! ¡Guardad todo el material! ¡Rápido! ¡Guardad todo! ¿Puedes saltar la mano o no? ¿Quién es un catilón? ¿Pero así? Así cualquiera. ¿Qué soy bollón? ¿Ya no más? ¡Vamos! Gracias.